Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar ideas de compra utilizando un cupón que a muchos de ustedes les llegó, pero antes de comenzar como siempre muchas gracias por el apoyo al canal no olviden darle like a este vídeo, un par de puntos muy importantes es que estas ofertas van a comenzar el día domingo 12 de junio y culminan el sábado 18 de junio, lo siguiente es que si no es un precio de oferta el precio va a variar de región en región, por lo tanto tienen que ajustar su matemática de acuerdo al precio en su región y recuerden que no todos reciben el mismo cupón, pero tienen que ajustar su matemática de acuerdo al cupón que ustedes recibieron voy a mostrarles plan de ofertas utilizando dos cupones y el primer cupón que voy a utilizar es de 8 dólares menos en la compra de 40 dólares o más recuerden cuando ustedes reciben este cupón, mándenlo a su cuenta antes de hacer la compra y la fecha de expiración generalmente está debajo de la información con eso dicho, ahora sí, vamos a comenzar la primera idea de compra es comprando 3 de los Hallmark Cards que están a 2 dólares cada uno si compran 3 de ellos el total sería 6 dólares, comprarían 2 de los Maybelline Fit Me Blush que están a 5.99 cada uno así que por 2 de ellos sería 11 dólares con 98 centavos, comprarían 2 de los Speed Stick que estarán a precio oferta a 2 por 6 dólares comprarían 1 de los Usuring Facial Cleansers que estarán a 10.99 y comprarían 2 de los Colgate Max Fresh que estarán a precio oferta a 7 dólares con 98 centavos el total por todos estos productos antes de cualquier cupón es de 42 dólares con 95 centavos utilizarían el cupón de 8 dólares menos en la compra de 40 dólares o más tenemos un cupón App Only para el Usuring que es de 3 dólares con 50 centavos en la compra de uno el día domingo vamos a recibir un cupón digital para el Colgate Max Fresh que es de 7 dólares menos en la compra de dos y para el Speed Stick tenemos cupones que se pueden imprimir en la página de SpeedStick.com el valor es de 50 centavos, imprimirían 2 de esos cupones y el precio final luego de esos cupones mencionados sería de 23 dólares con 45 centavos pero recibirían 7 dólares de Extra Bucks por la oferta de Maybelline que es cuando compras dos te dan 7 dólares recibirían 4 dólares de Extra Bucks por la oferta del Usuring recibirían 3 dólares por la oferta de SpeedStick y recibirían 3 dólares por la oferta de las tarjetas de Hallmark o el producto de Hallmark haciendo el precio final por todos estos productos 6 dólares con 45 centavos que me parece un buenísimo precio por los productos mostrados ahora otra opción si ustedes tienen acceso a Inserts es comprando dos de los colgates que estarán a precio oferta 4.49 así que por dos de ellos sería 8.98 agarrarían dos de los colgates que están a 2 por 7.98 agarrarían uno de los CoverGirl Eye Pencil que están a 6.29 uno de los CoverGirl Face Powders a 8.29 y uno de los CoverGirl Lipstick que están a 8.99 el precio final por estos productos antes de cualquier cupón sería 40 dólares con 53 centavos usarían el cupón de 8 dólares menos en la compra de 40 utilizarían un cupón de 4 dólares de CoverGirl para cosméticos del ojo uno de 4 dólares para cosméticos de la cara y uno de 2 dólares para cosméticos de los labios esos cupones van a llegar en el Smart Source del domingo 12 de junio utilizarían el cupón digital de 7 dólares menos en la compra de dos para el colgate que va a estar disponible el día domingo y utilizarían dos cupones de 75 centavos en la compra de uno para el Mat Wash que se puede imprimir en colgate.com si ustedes no pueden imprimirlo también van a llegar cupones en los inserts de 50 centavos pero decidí agregar el impreso porque es de mayor valor esos cupones el precio a pagar sería 14 dólares con 3 centavos pero recibirían un total de 15 dólares de Extrabox 10 dólares por la oferta de CoverGirl que cuando compras 3 te dan 10 dólares y la oferta de colgate que cuando compras 2 te dan 5 dólares de Extrabox haciendo el precio final completamente gratis y una ganancia ahora quiero recordarles que para CoverGirl en la cajita roja nos va a llegar un cupón o también va a estar en la aplicación todavía no sabemos el valor porque es un cupón misterioso así que dependiendo del valor nos puede salir a una ganancia aún mayor yo sé que a algunos de ustedes también les llegó este cupón de 5 dólares menos en la compra de 30 dólares o más yo hice una encuesta en Instagram y les pregunté cuáles cupones ustedes recibieron y los dos cupones que me mencionaron era de 8 en la compra de 40 y 5 en la compra de 30 así que si recibieron el de 5 en la compra de 30 o digamos 6 en la compra de 30 estas son dos opciones para utilizar ese cupón lo que pueden hacer es comprar dos L'Oreal El Vive que están a 4.99 cada uno así que por dos de ellos serían 9.98 comprando dos de los colgate Max Fresh que estarán a 2x7.98 comprar uno de los Userin Facial Cleansers a 10.99 y comprar tres de las bolsitas de Hallmark que están a 49 centavos cada uno así que por tres de ellos sería 1 dólar 47 el precio antes de cupones sería 30 dólares con 42 centavos utilizarían el cupón de 5 en la compra de 30 utilizarían un cupón digital de 3 dólares menos en la compra de 2 que es para el L'Oreal El Vive utilizarían el cupón digital de 7 en la compra de 2 que va a estar disponible como mencioné el día domingo y utilizarían el cupón App Only para el Userin que es de 3 dólares con 50 centavos en la compra de 1 luego de esos cupones el total bajaría a 11 dólares con 92 centavos pero recibirían 3 dólares de Actualbox por la oferta del Hallmark 4 dólares de Actualbox por la oferta de L'Oreal y 4 dólares por la oferta de los Userin bajando el precio por todos estos productos a 92 centavos que no me parece nada mal para este tipo de producto si ustedes tienen acceso a Insers lo que pueden hacer es comprar 3 de las bolsitas de Hallmark a 1 dólar 47 por las 3 comprar 3 de los Eye Pencils de Covergirl el precio por los 3 sería 18 dólares con 87 centavos comprar 2 de los Colgate Mat Wash a 8.98 por los 2 y comprar un Kit Kat que estarán a precio de oferta a 1 dólar el precio por estos productos antes de cupones sería 30 dólares con 32 centavos utilizarían el cupón de 5 en la compra de 30 utilizarían 3 cupones de 4 dólares menos en la compra de Covergirl Eye que va a llegar en los Insers del domingo 12 de junio en Smart Source utilizar 2 cupones de 75 centavos en la compra de 1 para el Colgate que se puede imprimir en la página de Colgate.com el precio luego de todos esos cupones sería 11 dólares con 82 centavos ese sería lo que tendrían que pagar su bolsillo o con Extra Box pero recibirían 10 dólares de Extra Box por hacer la oferta de Covergirl 5 dólares por hacer la oferta de Colgate y 3 dólares por hacer la oferta de Hallmark haciendo el precio final completamente gratis y una buenísima ganancia pero recuerden que vamos a recibir el cupón misterioso de Covergirl por lo tanto les puede salir a una ganancia aún mayor dependiendo del valor del cupón misterioso así que aquí un par de ofertas un par de ideas con estos cupones este vídeo les haya sido de ayuda y la pregunta es cuál es su oferta favorita utilizando uno de estos dos cupones antes de culminar como siempre muchísimas gracias a los miembros de este canal a compras gratis y más con Evelyn a Equipo Cuponero y a Nena Esmeralda muchísimas gracias por el apoyo adicional al canal no olviden darle like y los veo en el próximo vídeo bye bye